Hemos diferenciado la actitud de las autoridades de España, sobre todo en la época colonial, la actitud de los monarcas cuando se llevó a cabo la invasión y el saqueo de México en beneficio de la élite española. Siempre hemos diferenciado la actitud de las autoridades de España, sobre todo en la época colonial, la actitud de los monarcas cuando se llevó a cabo la invasión y el saqueo de México en beneficio de la élite española, de la monarquía española, no del pueblo de España, porque en los tiempos en que más oro y más plata y más riquezas se llevaban de nuestra América hacia España, había también mucha pobreza en el pueblo español, porque la riqueza sustraída de nuestra América era para beneficio de una élite. Entonces, por eso no confundir las autoridades con el pueblo español, que tiene para nosotros todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, que es un pueblo muy sufrido, muy trabajador, muy emprendedor. Los migrantes españoles son ejemplares y que han salido en distintos tiempos no sólo por la guerra civil española, sino también por las crisis que se han padecido en España, por el hambre que han padecido en España y por eso han emigrado muchos y como son muy trabajadores han salido adelante. Además, siempre han sido también muy fraternos con nosotros, con los mexicanos. Las diferencias las tenemos con la élite, porque encima de todo hay mucha arrogancia, mucha prepotencia. Cuando les pedimos de manera respetuosa que hiciéramos un acuerdo para que los gobiernos de los dos países ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios que fueron explotados, sometidos, humillados, avasallados en todo, incluso hasta en lo cultural, no hubo respuesta y el propósito era buscar una reconciliación para ir hacia adelante juntos. No hubo respuesta, llegaron con soberbia a decir que no tenían nada de qué avergonzarse y no tenían por qué pedir, ofrecer disculpas, ofrecer perdón. Ya lo han hecho en otros casos, con otros pueblos y en otras circunstancias. Y en efecto, fue en Barcelona donde sí hubo eco a nuestro planteamiento y el Congreso de Barcelona expresó que ellos estaban en condiciones de acuerdo en que se llevara a cabo este desagravio. Porque así como pedíamos esto de la monarquía, estábamos nosotros también planteando que en nombre del Estado mexicano íbamos a ofrecer disculpas, porque luego de que se obtuvo la independencia se cometieron también actos atroces, de represión, incluso de exterminio a las comunidades indígenas. La guerra contra los yaquis, la guerra contra los mayas. Y nosotros, cuando sentimos que no les interesaba y que no estaban atendiendo nuestro planteamiento, empezamos nosotros a ofrecer disculpas a los pueblos originarios, incluso a quienes fueron víctimas de represión como la comunidad china en su momento, que fueron muchos chinos por racismo asesinados en México cuando la Revolución Mexicana. Y así ofrecimos disculpas y se crearon programas de justicia para los pueblos originarios. Entonces, esta es la historia en breve. Y acerca de mi opinión sobre la demanda de independencia, de autonomía, de algunas culturas de España, de las distintas culturas que hay en España, nuestro planteamiento es que debe de haber respeto a esas autonomías y pienso que lo mejor es que se logre un acuerdo para someter estos asuntos a una consulta ciudadana que sea el mismo pueblo. El que decida con una propuesta que puede hacer el nuevo gobierno, incluso como un proceso para ir poco a poco en el caso de que la gente esté de acuerdo en garantizar las autonomías, las independencias de estos países. En el caso de que digan sí, que también se exponga que sería un proceso que llevaría tiempo. Hay una experiencia que ayuda mucho en estos casos. Claro, cada pueblo tiene su historia, no se pueden extrapolar experiencias, pero sí ayudan a entender cómo se han resuelto conflictos en otros lugares. Por ejemplo, lo que logra ese gran dirigente Omar Torrijos para la recuperación del canal de Panamá, para recuperar la soberanía del canal, es un acuerdo con el presidente Carter, también un presidente sensible y llega a un acuerdo en sentido estricto, histórico, de justicia, nunca debieron los estadounidenses invadir Panamá y quedarse dominando un territorio de un país independiente, nunca. Pero bueno, en aquellos tiempos hubieron autoridades que lo permitieron. Se establece que todo el canal iba a ser controlado por autoridades estadounidenses, siempre la demanda de recuperar el canal del pueblo panameño, llega este dirigente excepcional, extraordinario, Omar Torrijos, empieza a demandar la devolución de la soberanía del canal y logra un acuerdo histórico que se firma en Estados Unidos, pero que no implicaba que al día siguiente ya se iba a entregar el canal. Creo que llevó como 20 años el proceso. No estoy tan seguro, pero sí fue así, un proceso. hasta que ahora ya son los panameños los que tienen pleno derecho de su soberanía y del canal. Entonces, ¿qué no podría hacer eso en España? buscar un acuerdo, una reconciliación, hablar con la gente y es muy importante que todo indica de que se va a poder constituir el nuevo gobierno con Pedro Sánchez y él podría encabezar este proceso ordenado, democrático y sería, creo yo, una opción, una alternativa. Hasta ahí me quedo porque ya me podría yo meter en asuntos que no nos corresponden, pero queremos mucho al pueblo español, mucho, mucho, mucho. Con el gobierno, sí. No hay ruptura de relaciones. Saben que los españoles, con todo respeto, dominaron a México tres siglos y nunca nunca, 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 nunca nos visitó un rey en tres siglos. ahora es distinto. Antes era un desprecio completo, ¿no? Imagínense cuánto aportaba. México, la llamada Nueva España, a la corona y ni siquiera nos visitó ningún monarca. ahora tenemos muy buenas relaciones, mucho, mucho, muy buenas relaciones con el pueblo. La política exterior de México se ha distinguido siempre por apoyar a los pueblos, sobre todo a perseguidos, lo que hizo el general Cárdenas cuando se dio refugio a republicanos españoles, es algo único y no sólo en ese entonces a los españoles, que nos han aportado tanto, 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 porque vinieron médicos, vinieron maestros, artistas, que ayudaron mucho al desarrollo de nuestro país, y desde luego trabajadores, obreros, pero no sólo fueron españoles, cuando Cárdenas vinieron también de la comunidad judía, perseguidos, y fueron protegidos en México, y nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo español, pero no nos gustó la soberbia de los actuales representantes de la monarquía, les mandé una carta y ni siquiera me contestaron, o sí me contestaron, pero con el maestro Vargas Llosa, me mandaron a contestar con Vargas Llosa, que por cierto, ya dio a conocer que se retira de la literatura, es lamentable porque es un gran escritor, un gran novelista de lo mejor para los jóvenes entre tantas novelas, para los políticos, los que quieren hacer política, les recomiendo de Vargas Llosa un libro que se llama Como Pez en el Agua, es su experiencia cuando fue candidato a la presidencia en Perú y le ganó Fujimori, es un buen libro científico, ahí se da a conocer como un intelectual no necesariamente es un buen político y sobre todo como un intelectual, como un científico, llegan a desconocer los sentimientos del pueblo, a no saber cómo piensa el pueblo y son eminencias, pero no le tienen afecto al pueblo, no le tienen respeto al pueblo, se manejan siempre en la cúpula, arriba, ese es un buen libro, porque él ahí da a conocer casi de que cómo iban a preferir, le decían a Fujimori entonces el chinito, cómo preferir al chinito y no a él, el gran escritor, luego premio Nobel de literatura, pues algo no conectaba, le faltaba conectar con el pueblo. de no nada no 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 Gracias por ver el video.